Ok, tu tía y chefcito, nada más que algunos ya se salieron, creo ¡Victoria! ¡Sí, chavales! ¡Eso es todo! ¡Muy bien, juego! Muy bien, somos impostores ¿Ya se salieron todos? ¿Es en serio? Bueno, si matamos a dos, ya ganamos, ¿eh? Parece que nadie quiere venir para acá, me voy a ir bien lento Igual y gano así, ¿eh? Igual y gano así Igual y gano así ¡Ay, lo lograron! Creo que nadie me sigue, ¿eh? ¿Qué fue? Muy bien, mi mamá y yo somos los impostores ¿Qué? ¿Salieron tres? ¿Es en serio? Vamos a hacer tarea aquí Chun, 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 chun ¿Qué? Y Nadie me ve Y me voy Puedo ir para acá Pero es muy peligroso Aquí estaba, aquí está el cuerpo ¡No lo reportan! Aquí está el cuerpo Y no lo reportan, lol Ok, 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 ok Lo encontré muerto en oxígeno Venía de comunicaciones Pero no vi nada No duden de que hablo así No soy el impostor Yo estaba en electricidad Esta gente ya votó, ¿eh? Les voy a esquipear No votaron por mí Votaron Pero Votaron por mamá Pero Como yo esquipía también Si hubiera votado yo por alguien Se hubiera ido tu mamá Está bien que se vaya, la verdad Vamos a sabotear Ok, comunicaciones Mamá no está haciendo nada El azul se fue para admin Ahora aquí me voy a quedar Según esto Si saboteas No pueden hacer tareas, ¿no? Entonces no van a poder hacer tareas Hasta que no arreglen eso Pero creo que esta gente no sabe Pues esto ya está ganado Ya lo arreglaron Sí, ¿verdad? Café dice Este tipo ya se delató solo Y amarillo ¿Por qué? Es Babi Para mí me persigue Para todos lados Sí, es cierto Yo vi que te percibía Porque se meten en alcantarillas Azul Estás inculpando a sin prueba Estás loco Ya que el Sí, ya se fue Ya ganamos Con esto ya ganamos Es que se fueron Como tres o cuatro personas Victoria Muy bien Así no sabe tan bien Cuando la gente se sale No sabe tan bien Disculpen que Estaba comiéndome una galletita Porque no pensé Que me fuera a dar El tiempo de recarga Aquí es súper rápido, ¿no? Vale Se quedó solo este señor Vámonos Vámonos Al puro tino Y me voy Hasta acá Arriba Aquí Me voy a quedar aquí Perfecto No sé que estaba esperando Ese señor ahí Supongo que es nuevo Y no sabía Pero bueno Hasta acá Para que vengan estos señores A ver Vale ¿Quién más viene? ¿Viene alguien más? ¿Viene alguien más? Ok Nadie se va a preocupar Por ir hasta allá Otra vez, ¿no? Vamos a sabotear Ahorita Esperamos, esperamos Para sabotear Están completando Las tareas rápido Ojo Ok No puedo matar aquí No puedo matar aquí Pero podemos sabotear El reactor Vale, 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 vale ¿Por qué no van? Vamos al reactor Señores Señores Al reactor ¿A ese fue el que maté? Voy a tratar de no decir nada ¿Dónde? Dice mi otro compañero ¿Vieron algo? ¿Dónde fue? ¡Hostia! ¿Mataron a dos? Lab dice Nadie va a decir nada, ¿eh? ¿A quién sacamos? Dice Pedrito Sola Yo al único que no he visto Es al blanco Cierto ¿Dónde estabas blanco? Blanco entonces ¡Babas! Yo le he visto bajar Abajo del todo Yo lo vi Dice ¡Pero qué tonto eres! Se supone que tienes que decir Que no Que no lo has visto Y es inocente Pero qué tonto Ah, qué tonto Pero solo eso Ya le he perdido Skip pues Vale No puedo No puedo votar El blanco ni siquiera está hablando Yo estoy en storage Creo El rojo, mira El rojo duda del blanco Vamos a intentar Que el blanco El blanco sea el siguiente En irse De la sala Podemos sabotear Podemos sabotear reactor Ok Vale El blanco no viene El blanco No viene Y el rosa se fue para arriba Estoy preparado Por si quiere hacer la doble Estoy preparado Por si mi amigo Quiere hacer la doble Pero no No se anima No se anima Vale Ok Voy a decir que blanco Y rosa Mira rosa apenas va llegando Rosa apenas va llegando No, cuidado Que no me voy a meter A la ventilación El blanco ni siquiera Está por acá Vámonos 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 ¿Quién reportó? ¿Quién reportó? Oh, perfecto ¿Qué fue? El rosa se había ido Mataron al blanco Por la cafe El rosa no fue Al reactor a arreglar Se fue para arriba Mientras todos Estábamos en reactor ¿No? No voy a decir nada Voy a dejarlo así Voy a dejarlo así Después de un tiempo Dice Estaba ahí Llegaste después Y todos vimos Oh, el rosa pues Eso fue para arriba Sí No soy yo Y la cafe Está arriba La cafe No voy a contestar Eso no sé Qué quiere decir Ese señor O el celeste Iba con nosotros Si lo sacamos Y no Es perdemos Por el pasillo principal Pues yo no la vi En el reactor Y llegó después El celeste murió ¿Qué hacías arriba? Ya no sabe Cómo defenderse No sabe cómo defenderse Ok Juguémosla así Ay, no sé No le voy a decir nada No le voy a decir nada Simplemente Si ya votaron Ni siquiera voté La sacaron GG chavales Ay, lo siento mucho Lo siento muchísimo Les quedan un buen De tareas Les quedan Un buen De tareas Vamos al reactor Y a traer A todos aquí Me puedo Me puedo ir A ventilación Ok Vale Viene Pedrito Sola Viene gasolina ¿Alguien se quedó acá? Vale Aquí no hay nadie ¿Mi compañero No ha matado a nadie? Sí, ¿no? Tenemos que matar A alguien ya No sé Por qué Mi compañero No ha matado Que buenos impostores Somos, eh Que buenos impostores Vamos a ver Gracias por ver el video.